Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este primer foro Guadarrama, el primer encuentro empresarial Castilla y León Madrid. Para los que no me conozcan, mi nombre es Luis Alcalde y soy socia cofundadora de la revista Castilla y León Económica, que es un medio especializado en economía y empresas que el año que viene cumple 20 años de presencia ininterrumpida en los kioscos. Y subrayo lo de presencia ininterrumpida porque les aseguro que este periplo no ha sido nada sencillo y menos después de esta brutal crisis económica que ha afectado a muchos sectores, pero a uno de ellos especialmente el de los medios de comunicación. Cuando en Castilla y León Económica decidimos poner en marcha el primer foro Guadarrama, la verdad es que sabíamos o intuíamos que podíamos satisfacer la demanda de empresarios tanto de Castilla y León como de Madrid. Y así nos aplaudieron esta iniciativa a nuestros lectores, nuestros anunciantes y nuestros clientes porque pensaban, igual que nosotros, que había multitud de sinergias entre ambas regiones y la posibilidad de fortalecer esas relaciones comerciales y esos negocios que se propician entre los dos territorios. Además, no hay nada más que ver cómo va el tren de Valladolid a Madrid todos los días, lleno. De hecho, creo que hoy viene uno con retraso y por eso todavía quedan algunas butacas vacías. Espero que acabe llegando la gente. Pensamos varias opciones a la hora de poner un nombre a este foro, pero al final nos decantamos por primer foro Guadarrama por varios motivos. Uno es obvio, queríamos que tuviera vocación de continuidad, por eso lo de primero. Y lo de Guadarrama porque pensábamos que el accidente geográfico, la sierra de Guadarrama, que separa a ambas regiones, gracias a la mano del hombre y a las importantes infraestructuras que se han construido, pues podría pasar a ser un punto de encuentro. Y eso es lo que pretende ser este foro, un punto de encuentro que respalde esas relaciones entre ambas regiones, entre las empresas de ambas comunidades autónomas. Pero sabíamos, y ustedes lo saben igual que yo, que la capital de España no es una plaza fácil. Y bueno, pues porque hay muchos foros y muchos encuentros de enorme interés. Entonces, competir en esta ciudad, pues no era una tarea sencilla, la verdad. Pero nosotros contamos con algunas bazas a nuestro favor, voy a citar tres. La primera es que tenemos un carácter intrépido y ya lo demostramos hace 20 años cuando decidimos poner en marcha la revista Castilla y León Económica. En una comunidad como Castilla y León, bueno, pues que los empresarios no se caracterizan precisamente por comunicar en exceso, sino que tienen más bien un carácter introvertido, más hace 20 años que ahora, también lo tengo que decir. En aquella época le recuerdo que no existían las páginas color salmón en los periódicos de provincias. Y yo recuerdo que en aquella época cuando nosotros insistíamos en que nos recibieran para hacer una entrevista y al final algún que otro empresario claudicaba por nuestra perseverancia, pues nos recibían casi con una rista de ajos alrededor del cuello para ahuyentar los malos espíritus periodísticos. Bueno, la verdad es que en aquella época abrimos muchas puertas que, por suerte, nunca se cerraron. La segunda baza es que cuando intentamos un nuevo proyecto en Castilla y León Económica, pues intentamos rodearnos de los mejores. Y cuando supimos que contábamos con el apoyo de Bankia y de su presidente José Ignacio Oirigolzari y de los cuatro empresarios que hoy nos van acompañar, todos ellos con varias características comunes, pero yo quiero resaltar esta tarde dos de ellas, que son carismáticos y valientes, pues teníamos la certeza de que no podíamos fallar. No me negarán ustedes que el señor Oirigolzari es uno de los banqueros más carismáticos de este país y además que se ha enfrentado con audacia a un proceso de transformación de una de las entidades financieras, pues con más presencia en España y seguramente a lo largo de todo este proceso ha tenido que tomar decisiones difíciles y en ellas estoy segura que ha primado fundamentalmente la inteligencia, pero también la valentía. Me consta que el respaldo de Bankia a esta iniciativa, el primer foro Guadarrama, pues ha tenido mucho que ver la presencia de Bankia en nuestra región. Como ustedes saben, absorbió Caja Segovia y Caja Ávila. También me consta que ha tenido que ver la sensibilidad que el señor Oirigolzari muestra hacia nuestra tierra y el buen hacer de su directora de comunicación, Amalia Blanco, burgalesa de PRO, concretamente de Aranda de Duero. Señor Oirigolzari, estamos deseando escuchar su ponencia. Por favor, cuando quiera. Consejero, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Luisa, por tus palabras. Y para mí es un honor extraordinario estar hoy aquí, en este foro Guadarrama, en este primer foro Guadarrama. De alguna manera, Bankia, somos la tangibilización del foro Guadarrama. Efectivamente, dentro de nuestro ADN tenemos claramente sangre segoviana, sangre de Ávila y sangre madrileña. Y, por lo tanto, para nosotros es una gran satisfacción estar hoy aquí, poder colaborar en la organización de este primer foro. Y, desde luego, para mí, en lo personal, es una satisfacción muy, muy importante que me hayáis invitado a abrir esta sesión. Desde esta perspectiva, a mí me gustaría estructurar mi presentación básicamente en tres apartados. Por un lado, me gustaría compartir con todos ustedes unas reflexiones generales sobre la situación económica tanto en Europa como en España. Y, dentro de ese marco, hacer también una reflexión sobre el sistema financiero español. Y, en tercer lugar, dentro del sistema financiero español, pues, lógicamente, me gustaría compartir también con todos ustedes la situación de Bankia. ¿Qué es lo que hemos realizado a lo largo de este tiempo? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras ilusiones? Pero, empezando por el primer punto, es decir, cuál es la situación actual o cómo vemos nosotros la situación actual en Europa y en España, a mí me suele gustar recordar que, cuando entramos en la crisis, en el año 2007, Europa, considerada como un todo, comparaba, desde el punto de vista de fundamentales, muy bien con otras regiones del mundo. Y, cuando hablo de fundamentales, estoy hablando de que Europa, la eurozona, realmente, comparaba muy bien, desde el punto de vista de su balanza, los saldos, en la balanza cuenta corriente, comparaba muy bien, también, en términos de porcentaje sobre PIB, en déficit público o deuda pública. Y, desde luego, comparaba muy bien con Estados Unidos. Es más, teníamos unos fundamentales, al comienzo de la crisis, allá en el año 2008, claramente mejores que los de Estados Unidos. Sin embargo, seis años después, en el año 2014, las economías americana y europea han seguido un camino muy divergente. Si uno compara el PIB del año 2014 con el PIB del año 2008, en la economía americana ve un crecimiento del 8,5%, mientras que en la economía europea no solo no hemos tenido crecimiento, sino que, a finales del año pasado, teníamos un PIB que era inferior al del año 2008 por un 1,3%. Y reflexionar sobre esta divergencia de evolución es a lo primero que me gustaría dedicar esta primera parte de mi presentación. Realmente, las razones para justificar esta divergencia son múltiples. Desde luego, algunas son estructurales y hablan no solo de la economía, sino de la sociedad americana en términos de flexibilidad y en términos de adaptación. Las segundas, el segundo tipo de razones, están más ligadas a la política económica que, también, a su vez, como vamos a ver luego, tienen un fondo estructural porque están muy relacionadas con la gobernanza europea. Realmente, cuando la crisis se desata en el año 2007, en el año 2008, Estados Unidos desarrolla unas políticas económicas absolutamente unitarias y uniformes. Por contraposición, en Europa la política económica no se decide a nivel global, no se decide una política económica global, sino que realmente la política económica que se desarrolló en Europa es consecuencia del sumatorio de las políticas que tomaron cada uno de los países. Y dado que algunos países, los que hoy llamamos periféricos, tenían que responder necesariamente con políticas de austeridad, y digo necesariamente, pues estas políticas de austeridad no se vieron compensadas por políticas más expansivas que podían haber desarrollado los países del centro y norte de Europa. En consecuencia, realmente, la política económica europea considerada como un todo en esos primeros años después de la crisis, pues fue una política claramente deflacionista. Política deflacionista que, desde luego, contrastó con la política claramente expansiva que se produjo en Estados Unidos. La tercera razón de esta divergencia, además de esas razones estructurales o esta distinta política económica, yo creo que hay que encontrarla en un hecho muy singular, y es que el sistema financiero europeo, como ustedes recordarán, realmente se fragmentó en el año 2009, 2010 y 2011. Y esa fragmentación del mercado europeo, lo que dio lugar fue a grandes crisis de liquidez en algunos de los países, y recuerden lo que ocurrió en España, con primas de riesgo que realmente alcanzaron niveles insospechados. Es más, gran parte del mercado estuvo apostando en contra de la continuidad del euro. Y desde esa perspectiva, nosotros en verano, Europa en verano del año 2012, estuvo al borde del caos. Y como suele ocurrir normalmente en Europa, los grandes avances en Europa se toman en momentos de crisis. Los grandes avances en Europa se toman cuando estamos al borde del abismo. Y desde luego, en mayo, en verano, aquel verano del año 2012, realmente Europa tomó una serie de decisiones muy importantes. Y no me estoy refiriendo a las palabras de Draghi, que desde luego fueron importantes, sino que realmente el gran cambio se produjo en los avances que se dieron en la Unión Bancaria Europea. La Unión Bancaria Europea, antes del verano del año 2012, era un concepto básicamente académico. La Unión Bancaria Europea no estaba en ninguna agenda institucional en Europa. Y, sin embargo, en verano, en la segunda parte del año 2012, se definió una agenda perfectamente clara, con unos pasos perfectamente arreglados. Y cuando hablamos de la Unión Bancaria Europea, a mí me suele gustar recordar que la Unión Bancaria Europea no es un problema de banqueros, no es una technicality de bancarios, no. La Unión Bancaria Europea, la Unión Bancaria en general, incide directamente en la competitividad de las empresas de los distintos países. Porque, en definitiva, lo que pretende una Unión Bancaria, y la Unión Bancaria Europea en particular, es que dos bancos, dos bancos con iguales fundamentales, que tienen su razón social en dos países diferentes, tengan el mismo costo de financiación. Con independencia, insisto, del país en el que tengan su razón social. Porque, si eso no es así, y el país es lo que prima y no los fundamentales del banco, el banco, en un país concreto, estará recibiendo un costo de financiación superior. Y, lógicamente, cargará unos precios a los intereses que cede a sus empresas superior. Lo cual hará que sus empresas, las empresas de este país, tengan una posición de desventaja competitiva. Pues bien, la Unión Bancaria Europea fue un cambio real, auténtico, que se produjo, que se empezó a producir en la segunda parte del año 2012. A partir de aquel verano del año 2012, no solo cambió eso, sino que cambiaron más cosas. Por ejemplo, la política monetaria en Europa empezó a cambiar y ha ido cambiando a lo largo de estos años, hasta llegar a las últimas decisiones sobre el Quantitative Fishing del Banco Central Europeo. Que, por cierto, se toma esa decisión justo cuando la FED, el Banco Central de Estados Unidos, está en proceso de retirada de estas facilidades. Pero es importante destacar que todas estas evoluciones, estas evoluciones que se produjeron en Europa, muy positivas a partir del verano del año 2012, lógicamente tuvieron efecto en todos los países. Pero también hay que decir que no todos los países se aprovecharon de la misma manera. Y desde ese punto de vista, en el caso español, es innegable que se produjo un impulso reformista que ha tenido una serie de consecuencias desde el punto de vista económico muy, muy claros. Por ejemplo, pensemos que el PIB en España empezó a crecer en la segunda parte del año 2013. Y todas las previsiones, de manera muy tímida, pero empezó en el año 2013, y todas las previsiones apuntan en que este año, el año 2015, realmente nuestro PIB crecerá por encima del 3%. Ayer creo que el Fondo Monetario Internacional hablaba del 3,1%. Nuestro mercado de trabajo realmente ha respondido a esa evolución de la actividad económica. Y realmente creo que es un consenso bastante generalizado pensar que en este año 2015 el incremento de afiliados a la Seguridad Social será superior a 500.000 personas. Y, en tercer lugar, la balanza exterior española, que en el año 2007 era la que mostraba el segundo mayor déficit del mundo, tanto si se medía desde el punto de vista de valores absolutos como de valores relativos, pues está en estos momentos en un equilibrio con un ligero superávit. Y así podría seguir desgranando elementos positivos de la situación económica española hoy. Y esto lo suelo hacer porque me parece que es importante dejar clara esta evolución. Y me parece que es importante dejar clara esta evolución porque esto no nos ha tocado en ninguna tómbola ni en ninguna lotería. Detrás de esta evolución está el esfuerzo y el sacrificio de mucha gente y de todos los agentes económicos y, en definitiva, de la sociedad española. Pero, sin embargo, quedarse con esta foto me parece que es insuficiente y peligroso para atacar el principal problema que tiene la sociedad española y la economía española, que es la lacra del paro, una lacra absolutamente insostenible. Porque, realmente, si queremos luchar contra el desempleo en este país, necesitamos no dos años creciendo al 2-3%, sino necesitamos un ciclo consistente, sostenible de crecimientos en el entorno del 2-3%, 2-3% creciendo durante muchos años. Y cuando pienso en esto y pienso en el futuro, creo que junto al comentario que he hecho hasta ahora, a los comentarios que he hecho hasta ahora sobre la situación económica en España, creo que también es muy importante que seamos muy conscientes, muy realistas de nuestro punto de partida. Porque, a pesar de las perspectivas tan buenas que tenemos para el año 2015, no se nos tiene que olvidar que a finales del PIB, a finales de este año, a finales del 2015, nuestro PIB todavía será inferior en un 3% al que teníamos en el año 2008. No se nos tiene que olvidar que, a pesar de que en los doce últimos meses el número de afiliados a la Seguridad Social ha superado de lejos las 500.000 personas, no se nos debe olvidar, decía, que hoy tenemos 3.300.000 puestos de trabajo menos que los que teníamos en el año 2007. Y tampoco se nos debe olvidar, y tenemos que ser muy realistas, en que, siendo como es, que gran parte de esta mejoría, desde luego, es producto del esfuerzo de todos los agentes económicos, es cierto también que tenemos determinados elementos que son viento de cola. Y, lógicamente, me estoy refiriendo a la evolución del precio del petróleo o a la evolución del euro. El servicio de estudios de Bankia tiene el análisis y llega a la conclusión de que un tercio de nuestro crecimiento está ocasionado, originado, por estos factores exógenos, aunque, lógicamente, dos tercios está originado por el desarrollo de la economía española. Y, aunque no hay previsión en el corto plazo de que estos dos factores vayan a cambiar, sí creo que es importante pensar que estos dos factores nos están ayudando y que, en algún momento, eventualmente, pueden desaparecer. Y esto nos lleva al auténtico reto de la economía española, que es continuar mejorando nuestro nivel de competitividad. Porque, desafortunadamente, los problemas que no se solucionan a través de políticas de demanda, realmente los problemas para que se solucionen de forma definitiva, requieren no solo políticas expansivas de demanda, sino que es necesario actuar desde el punto de vista del lado de la oferta. En definitiva, mejorando la competitividad de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos. Y, para ello, en mi opinión, la economía española, por supuesto, tiene muchos retos. Muchos. El déficit público, muchos retos. Pero a mí me suele gustar concentrarme en dos de carácter estructural. Por un lado, el desempleo y, por otro lado, los desequilibrios externos de nuestra economía. Para luchar contra el desempleo, por supuesto, se requiere, como he dicho anteriormente, un ciclo de crecimiento sostenible en el tiempo. Y esto, desde luego, es una condición necesaria, pero creo que no es una condición suficiente. Porque, además, debemos hablar de la empleabilidad de nuestro capital humano, concepto que nos lleva directamente a la idea de educación. En mi opinión, y lo adelanto, la educación es la gran asignatura pendiente que tenemos en España. Y, cuando hablamos de educación, debemos reflexionar desde varios planos. En primer lugar, debemos reflexionar sobre nuestra incapacidad como sociedad para encontrar consenso sobre un modelo de formación que sea sostenible en el tiempo, bien en la enseñanza obligatoria o bien en la universidad. Y debemos reflexionar sobre esto cuando nuestro modelo actual está teniendo resultados pobres y, desde luego, tiene una evidente asimetría con las necesidades del mercado. Pero, desafortunadamente, siendo esto un elemento importante, que sin duda lo es, no es el único. Y sobre este elemento se discute mucho. Pero, además, hay otros elementos que creo que, dentro del paraguas de la educación, tenemos que reflexionar y que me gustaría hacerlo en los próximos minutos. En una sociedad como la actual, de gran cambio, todo el mundo, y, además, parece que es un concepto con el cual estamos todos muy cómodos, todo el mundo dice que lo que tenemos que hacer es una adaptación permanente de la empleabilidad de los ciudadanos de cualquier país. Eso es un concepto que académicamente suena muy bien y, además, en algunos países, bueno, pues incluso tiene un interés teórico. En el nuestro no tiene un interés teórico solo, sino que tiene un interés práctico absoluto. Y, para ello, pensemos en algunos datos como los siguientes. En primer lugar, hoy el 22% de nuestros jóvenes entre 18 y 24 años no han concluido la formación obligatoria. El 22%. Este no solo es el porcentaje más alto dentro de la Unión Europea, sino que duplica la media de la Unión Europea. El 50,4%, la mitad de nuestros desempleados, lo son de larga duración. Es más, el 50% de las personas que están buscando empleo vienen del sector construcción. Y, desde luego, no podemos esperar para que la construcción vuelva a tener otro boom para dar realmente puestos de trabajo a estas personas. Un dato que el otro día lo leía y que me parece que de alguna manera resume esta idea. El 50% de los empleados de muy larga duración tienen más de 45 años. Son 700.000 personas. Esas 700.000 personas, el año pasado, solo 134.000, no llegó ni al 20%, recibieron algún tipo de formación o reciclaje. Y es por eso, por lo que es necesario analizar con rigor y ambición, no solo el periodo escolar y el universitario, que, desde luego, es necesario analizarlo, sino que debemos actuar también sobre la educación y la mejora de capacidades del grupo de personas con bajos niveles de cualificación y, por tanto, baja empleabilidad. Porque, por un lado, la sociedad no puede desentenderse del futuro de estas personas y, por otra parte, además, sería económicamente insoportable. Pero es que, paralelamente, mientras nos ocurre eso, estamos engendrando problemas de empleabilidad en el medio plazo. Y, para ello, un ejemplo creo que vale más que mil palabras. Sólo el 8,6% de los adultos españoles han realizado un programa de formación de FP de segunda fase. Y esto contrasta con el 34%, que es la media de la OCDE, o con el 56%, que es el porcentaje que se da en Alemania. Y ello por no hablar de la FP dual. Creo que, entendiendo la educación de esta forma extensiva, pocos temas merecen la concepción de un gran plan nacional como el tema de la educación para asegurar el empleo futuro de los ciudadanos españoles. Y que, además, este gran plan, entendida así la educación, no va a tener resultados solo en el medio y largo plazo, sino que debe tener resultados en el corto plazo. El segundo reto, además del desempleo que nos ha conducido a la educación al que hacía referencia anteriormente, el segundo reto son los desequilibrios externos de la economía española. Para que tengamos una referencia, nosotros, como país, tenemos una deuda externa que es prácticamente similar a nuestro PIB. Desde este punto de vista, hoy, con un mercado como los que tenemos, que es un mercado lleno de liquidez, con primas de riesgo muy bajas, un mercado extraordinariamente complaciente, una situación de este tipo de endeudamiento externo, pues no es una preocupación perentoria. Desde luego que no lo es, pero estructuralmente creo que es decisivo. Nosotros, como país, debemos mostrar capacidad de autofinanciación en el medio y largo plazo. Porque, si no, nos estamos enfrentando a una situación en la cual pretendemos crecimientos económicos en el medio y largo plazo, pero con factores sobre los que no tenemos dominio. Y todos sabemos, además, que el sentimiento del mercado es un sentimiento volátil. Todos, a lo largo de nuestra vida profesional, hemos vivido estos cambios. Por lo tanto, creo que enfrentarnos a ese desequilibrio externo es absolutamente fundamental. Y cuando uno reflexiona sobre la evolución de este desequilibrio externo, es cierto, y hay que decirlo porque es muy importante, que las empresas españolas han mostrado una fuerte capacidad de exportación. Eso es así. España es uno de los pocos países que ha mantenido su cuota de mercado en términos de exportación básicamente estable en los últimos años. Uno de los pocos países desarrollados que ha conseguido eso. Pero, dicho eso, también tenemos que ser conscientes de otras cuestiones. Como, por ejemplo, que solo un tercio de nuestras empresas exportadoras pueden considerarse como exportadoras regulares. En España hay 45.000 empresas exportadoras regulares. En Castilla y León, 1.629, que, por cierto, han tenido un crecimiento en los cuatro últimos años del 23%. Pero, además de eso, tenemos que reflexionar sobre el hecho de que la economía española, históricamente, cuando ha crecido, cuando ha creado empleo, ha creado, al mismo tiempo, desequilibrios externos muy importantes. Esto, que había sido hasta esta crisis una realidad, hubo personas que pusieron en cuestión sobre si esa teoría iba a continuar en el tiempo. Durante los primeros años de la crisis, lo que sí es cierto es que las importaciones cayeron de forma muy importante, cayeron en su crecimiento. Y hubo gente que interpretó que esto era como consecuencia de que se estaba produciendo un efecto sustitución. Sin embargo, lo que hemos visto, lo que vimos ya en el año pasado y lo que estamos viendo a lo largo de este año, es que eso desafortunadamente no es cierto. Y que ese efecto sustitución, por lo tanto, no se ha producido. Y, por lo tanto, todo ello nos conduce a la competitividad de nuestras empresas en un mercado global. Porque la alternativa de que el crecimiento venga por el consumo, que tiene muchos adeptos y es muy agradable, pero no podemos confiar solo en el consumo como el motor de crecimiento de la economía española. Porque el consumo como motor de crecimiento de la economía española tiene evidentes limitaciones y vulnerabilidades como consecuencia de nuestro endeudamiento. Para ser competitivos en el exterior y cara a las exportaciones o a la sustitución de las importaciones, se requiere que nuestras empresas aporten mayores niveles, mayores capacidades de innovación y productividad. Y esto requiere muchas cosas, pero me gustaría centrarme en este punto en un aspecto que me parece muy relevante. Porque esto requiere tamaños críticos mínimos en nuestras empresas. Y aquí España, en España, tenemos un claro desequilibrio respecto a otros países europeos. Porque aunque es obvio que la innovación o la productividad o la capacidad de exportación dependen de muchos más factores, el tamaño, desde luego, es crítico. Y enfrentarse a este tema es un tema que, en primer lugar, se tienen que enfrentar, como no los empresarios, muchos de los cuales estéis aquí. Los empresarios tienen que ser conscientes que la independencia del proyecto, que tenía un valor hace unos cuantos años, en el futuro intentar mantener esa independencia puede poner en cuestión incluso el proyecto mismo y su futuro. Y, además, lógicamente, de las decisiones de los empresarios, la Administración también puede jugar un papel importante. Puede jugar un papel importante rompiendo las fragmentaciones del mercado, en definitiva, en definitiva, persiguiendo un mercado único, porque la falta de un mercado único dificulta poner en valor las ventajas de un mayor tamaño crítico. La Administración puede jugar un papel con una política fiscal incentivadora de este tipo de movimientos. O la Administración puede jugar un papel también importante liberalizando los mercados, que esa falta de situación de libertad de los mercados, lo que a veces ocasiona, es el abrigo de unidades ineficientes. Y hay ejemplos como los de la distribución que son muy, muy claros. En definitiva, en un año que a nivel mundial los economistas, bueno, y supuesto que Grecia no nos haga descarrilar, pero en un año en el cual los economistas de todo el mundo, yo creo que hay un consenso generalizado pensando que el comportamiento de la economía europea va a ser la región donde se produzcan las mejores, que se están produciendo ya las mejores sorpresas o las sorpresas más positivas, España, en ese contexto, va a crecer claramente por encima de la media europea. Y esto, como decía al principio, esto es una gran noticia, pero esto no nos debe hacer olvidar el gran trabajo que tenemos por delante si realmente nos queremos enfrentar a esa lacra a la que hacía referencia, que es, en definitiva, el desempleo en nuestro país. Y en este contexto de clara mejoría, por un lado, pero con grandes retos por delante, también podríamos poner el mismo diagnóstico, situar el mismo diagnóstico en el sistema financiero español. Todos los movimientos que comenzaron en verano del año 2012 fueron muy positivos para el sistema bancario español. La reforma del sistema financiero del ministro Guindos fue muy positiva para el sistema bancario español. Pero, dicho esto, también creo que es importante recordar el gran esfuerzo de transformación que los propios bancos, las propias entidades financieras, han realizado a lo largo de estos años. No tengo tiempo para detenerme en su análisis profundo, pero sí quiero dejar claro que realmente este esfuerzo de transformación ha sido un esfuerzo que realmente ha conllevado duros sacrificios. Y para ello me gustaría compartir con todos ustedes dos piezas de información. En primer lugar, en estos cinco años, una de cada tres oficinas se han cerrado. Se han cerrado en España 13.000 oficinas bancarias. Y, en segundo lugar, cuando se habla de reconversión de un sector, no nos tenemos que olvidar que la plantilla del sistema bancario español en los cinco últimos años ha bajado en 70.000 personas, casi un 30%. Como consecuencia de todos estos movimientos de entorno y de los deberes que realizaron las entidades financieras españolas, hoy el sistema financiero español realmente no tiene un problema de balance, no tiene un problema de solvencia. Hoy el sistema financiero español, el sistema bancario español, es un sistema solvente, es un sistema sólido. Y eso no lo digo yo. Lo dice el Banco Central Europeo y lo dijo claramente a finales del año pasado con los resultados del estrés test que llevó a cabo. Pero esto, esta situación que realmente es así, no quiere decir que el sistema bancario español no tenga fuertes retos por delante. Y realmente los tiene. Y a mí, dentro de los retos que el sistema bancario español tiene, hay dos que me parecen especialmente significativos y que no tengo tiempo para detenerme en ellos, pero que sí me gustaría apuntarlos. En primer lugar, la reputación, recuperar la reputación y, en segundo lugar, tiene el reto de la rentabilidad, que eso es aplicable también a la banca europea. Tenemos una banca sólida y solvente, pero tenemos una banca cuya rentabilidad es insuficiente. La rentabilidad sobre fondos propios de la banca española, de la banca europea, está en el entorno del 4 o 5 por ciento, bien por debajo de su costo de capital, que está en el entorno del 10 o 11 por ciento. Y en este contexto, y en este contexto de evolución del sistema bancario español, paso a la última parte de mi presentación, la referida a Banquia, entidad a la que también se aplica, y eso ya les adelanto, lo mismo que a la economía española, lo mismo que al sistema bancario español. Es decir, que hemos mejorado mucho, pero que tenemos muchos retos por delante. Yo fui nombrado presidente de BFA y Banquia en mayo del año 2012. Es decir, hace tres años y un mes. Justo en los momentos, por supuesto, más duros, en la situación económica europea a la que antes me he referido, en aquel verano del año 2012, y en una situación en la cual, y seguro que ustedes lo recuerdan muy bien, la situación de Banquia era muy delicada. Cuando nos hicimos frente al reto que teníamos por delante, era evidente que teníamos que tomar tres decisiones rápidamente. En primer lugar, teníamos que cambiar nuestro gobierno corporativo. Eso era absolutamente fundamental. Necesitábamos cambiar, en definitiva, los consejos de BFA y de Banquia. Teníamos que introducir sangre nueva y sangre que fuera realmente representada por consejeros con un currículum profesional claro y evidente, con una clara experiencia empresarial. Y así lo hicimos. Hoy somos once consejeros en Banquia, tres somos ejecutivos, ocho independientes, y los ocho independientes tienen unos currículums que no tienen ningún pasado político, por cierto, pero que todos tienen una experiencia empresarial ciertamente notable. Y cuando hablo de este tema, y lo voy a volver a repetir aquí, no puedo sino agradecer a las personas que se incorporaron a Banquia como consejeros independientes en mayo del año 2012. Porque si hoy ponemos un anuncio en los periódicos solicitando consejeros para Banquia, pues estoy convencido que tendríamos muchos candidatos. Pero personas con el prestigio que tenían y tienen esas personas incorporarse a Banquia realmente les supuso asumir un riesgo reputacional que yo agradezco y, por lo tanto, les agradezco muchísimo el paso que dieron ellos hacia adelante. Es más, tomaron decisiones muy claras desde el primer momento. Por ejemplo, la primera decisión que tomamos a efectos de políticas dentro del Consejo fue cambiar la política de representación en los consejos de las filiales y subsidiarias de Banquia. Decidimos que Banquia no tenía que estar representadas por consejeros externos, sino por ejecutivos y que, además, esos ejecutivos, lógicamente, dentro de su retribución, tenían la obligación de representar a Banquia. Como consecuencia de eso, desaparecieron 800 consejeros externos y ahorramos 7 millones de euros de dietas al año. Definir, en segundo lugar, además del Gobierno corporativo, necesitábamos definir un proceso de detección de operaciones de apariencia no ortodoxa. Y lo hicimos de una manera muy protocolizada, con la ayuda, además, que lo seguimos haciendo, con ayuda de expertos independientes. Nosotros hemos presentado, o bien a los supervisores o bien a órganos judiciales, más de 50 casos de operaciones de apariencia no ortodoxa. Algunos de esos casos han sido muy complicados, pero siempre en el Consejo hemos tenido claro y en el Comité de Dirección que nos teníamos que mover por dos criterios, por el de profesionalidad y por el de transparencia. Y, en tercer lugar, tuvimos que trabajar en un plan de reestructuración que, desde el realismo, bueno, diera lugar a lo que dio lugar, que la Comisión Europea y el Gobierno español firmara el 28 de noviembre del año 2012 nuestro plan de reestructuración. Plan de reestructuración, que, por cierto, fue el primer plan de reestructuración que aprobó la Comisión Europea a un banco sistémico en Europa. Como consecuencia de eso, Bankia pasó a ser una entidad solvente. Como consecuencia de eso, la Comisión Europea decidió inyectar 18.000 millones de euros al grupo BFA, de los cuales 10.700 fueron a Bankia y el resto sirvieron para compensar pérdidas anteriores de BFA. Aquello nos hacía solventes y para nosotros era una gran noticia, pero enseguida nos pusimos a trabajar porque era evidente que las ayudas eran una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar la viabilidad del proyecto. Había muchísimos casos, y hay muchos casos en Europa, de entidades que han recibido esas ayudas, pero que han sido incapaces de asegurar la viabilidad del proyecto. Para asegurar la viabilidad del proyecto y, además de ser solventes, lo que necesitábamos era ser rentables. Y para eso, el mismo 28 de noviembre del año 2012, lanzamos un plan estratégico, nuestro plan estratégico, que iba desde el año 2012 hasta el año 2015, termina precisamente este año. Y, además, lo definimos, como decía, con un objetivo claro de rentabilidad, obtener para este año una rentabilidad sobre fondos propios del 10%. Y, por supuesto, para eso teníamos que cambiar muchas cosas. Teníamos que cambiar y tenemos que cambiar, porque estamos en el proceso, nuestro posicionamiento en el mercado, con un enfoque mucho mayor, una atención mucho mayor al mundo de las pymes, al mundo de los comercios y al mundo de los autónomos. En segundo lugar, teníamos que llevar a cabo la gestión de un proceso de reestructuración ciertamente complejo, la parte más dolorosa, sin ninguna duda. Teníamos que reducir nuestra plantilla en 6.000 personas, pasar de 20.500 a 14.500 y reducir nuestras oficinas de 3.000 a 2.000 y decidimos hacerlo de forma muy rápida. Lo hicimos, de hecho, en un periodo de nueve meses. Y lo hicimos así de rápido porque es imposible gestionar un proyecto con esos niveles de incertidumbres en un entorno en el cual una de cada tres personas saben que tienen que salir de la organización. Además, teníamos que hacer un esfuerzo de desinversión muy importante, lo cual nos obligaba, digo nos obligaba porque prácticamente lo tenemos terminado, a una gran disciplina financiera. Teníamos que reducir activos no estratégicos por valor de 40.000 millones de euros. Y, desde luego, por supuesto, teníamos que cambiar las políticas y sistemas de riesgo. Hoy, casi tres años después, estamos en el camino. Hoy los contribuyentes españoles participan, participan todos ustedes en definitiva, en un banco solvente y bien capitalizado. Y, de nuevo, esto no lo digo yo, son los resultados del estrés test que ofreció el Banco Central Europeo a finales del año pasado. En segundo lugar, hemos estabilizado nuestras cuotas de mercado a niveles similares a los que teníamos en diciembre del año 2012. Más o menos, tenemos la misma cuota que teníamos en diciembre del año 2012. Pero es verdad que ahora eso lo hemos conseguido con 1.000 oficinas menos. En el 2012 teníamos 3.000, hoy tenemos 2.000 oficinas. Banquia hoy tiene un excelente ratio de eficiencia y estamos en línea para conseguir nuestro ROE del 10%. En el primer trimestre, los resultados del primer trimestre nos arrojaron un ROE, presentamos un ROE, una rentabilidad sobre fondos propios del 8,7%. Y hace poco más de cuatro semanas nuestra Junta General aprobó el primer dividendo de Banquia. Hoy tenemos abiertos los mercados, cosa que era impensable hace tres años. También es verdad que los mercados se han abierto mucho, pero esta apertura de los mercados lo que le ha permitido al Gobierno y al FROG es comenzar con el proceso de privatización, con la primera privatización del 7,5%. Pero dicho eso, somos conscientes de que todavía nos queda mucho por hacer y que debemos seguir trabajando y trabajando muy duro, porque nosotros tenemos muchos retos. A la hora de definir estos retos y si tuviera que resumirlos, yo los resumiría fundamentalmente en tres. En primer lugar, nosotros tenemos que incrementar los ingresos de los clientes, provenientes de los clientes. Tenemos que incrementar, en definitiva, nuestros ingresos. ¿Y cómo se incrementan los ingresos? Pues incrementando nuestra cartera de crédito y nuestra cartera de préstamos. Para nosotros, eso es un objetivo absolutamente estratégico. Y, sobre todo, nuestro objetivo estratégico es hacerlo en el mundo de las pymes, en el mundo de los comercios y en el mundo de los autónomos. Y la verdad es que empezamos a crecer en términos de concesión de crédito el año pasado y este año hemos empezado con mucha fuerza. De hecho, en Castilla y León, para estos segmentos, para el segmento de autónomos y de pymes, la concesión de créditos en los cuatro primeros meses ha tenido un crecimiento del 57% respecto a los cuatro primeros meses del año anterior. Es decir, hemos concedido créditos en los cuatro primeros meses del año 2015 por un 57% superior a los que concedimos en los cuatro primeros meses del año 2014. En segundo lugar, debemos seguir, continuar mejorando nuestra eficiencia, porque la eficiencia es absolutamente clave. Debemos mejorar nuestra eficiencia pues como todas las empresas españolas y eso requiere innovación. Innovación no es solo tecnología. Innovación es más que tecnología, pero la tecnología, desde luego, es un elemento, una base, un como muy importante para la innovación. Y ahí estamos haciendo fuertes inversiones, aunque tengo que decir que nuestras inversiones en tecnología tienen dos características muy claras. Por un lado, tienen que ser enfocadas al cliente y, en segundo lugar, tienen que tener una rentabilidad clara en el medio plazo. Y, en tercer lugar, tenemos el reto probablemente más importante y el reto más importante es mantener la transformación anímica de nuestro equipo. Nosotros, como equipo, hemos tenido a lo largo de estos tres años una gran transformación anímica, una transformación anímica que se ha traducido en un orgullo de pertenencia y el orgullo de estar desarrollando un proyecto entre todos, pero transformación anímica que no solo son palabras, sino que se ha concretado en hechos. Por ejemplo, y por plasmarlo de una forma plástica, realmente nosotros medimos la productividad comercial de nuestra red por el número de productos que, como media, cada empleado comercializa, cada persona del equipo comercializa en un mes. Pues bien, nosotros comercializábamos por persona y mes en el año 2012 18 productos. Hoy estamos en 32,5 en el primer trimestre. Es decir, hemos tenido un crecimiento de la productividad comercial del 85%. Y es que para nosotros, para los que trabajamos en Bankia, yo estoy convencido que nosotros tenemos, además de un reto profesional muy bonito, un reto que tiene un plus motivacional. Por supuesto, Bankia es un reto profesional muy atractivo para cualquier profesional de la banca, pero al mismo tiempo tenemos todos un plus motivacional y tenemos un plus motivacional por el impacto social que tiene nuestro proyecto. Si nosotros continuamos con el cumplimiento de nuestro plan estratégico, pues habremos correspondido a la confianza de nuestros clientes que la depositaron en los momentos más duros y más difíciles y les estamos profundamente agradecidos. Si nosotros seguimos cumpliendo nuestros objetivos, habremos asegurado más de 14.000 puestos de trabajo. Si nosotros cumplimos nuestros objetivos, estaremos contribuyendo a la devolución de la ayuda que los contribuyentes nos dieron allí en el año 2012. Y, humildemente, si nosotros cumplimos nuestros objetivos, en definitiva, estamos contribuyendo a nivel internacional a la mejora de la imagen del sistema financiero español y, en definitiva, de la economía española. Y en ello estamos. Y en ello estamos y tenemos gran ilusión para que realmente eso sea una realidad. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues solo conocemos un camino, pues seguir trabajando. Muchas gracias por su atención. Bueno, seguro que me dan la razón en que es un hombre valiente. Podía haber pasado de puntillas por esas cifras dolorosas que recordaban el pasado y, sin embargo, eso mismo le otorga mucha más credibilidad para afrontar esos retos que ha citado el señor Goli González. A continuación tendrá lugar una mesa redonda que será modelada por Alberto Cajigas, director de la revista Castilla y León Económica. Él explicará mucho mejor que yo quién son los empresarios que le van a acompañar esta tarde, pero ustedes querrán saber por qué les he tildado yo antes de valientes. Y, desde luego, estarán conmigo en que hay que ser y hay que tener arrestos para ser empresaria en un sector como el inmobiliario y no morir en el intento después de haber atravesado la mayor crisis del sector que se ha llevado por delante a la mitad del mismo. Y esto lo ha logrado Lourdes Fuentes, que es la presidenta de Roan. De los otros tres empresarios podría citar varios hitos de su trayectoria empresarial, pero yo hoy me he propuesto hablar de los hombres valientes y voy a contarles tres anécdotas que creo que les califican en este sentido. José Rolando Álvarez me confesaba en una ocasión que después de haber realizado una auditoría de su compañía pues detectó que el principal cuello de botella era su propia persona a la hora de tomar las decisiones y eso requirió la valentía de retirarse a un segundo plano y realizar tareas que aportaran mayor valor añadido a su empresa. De José Miguel de Isidro Rincón, presidente de Europac, pues es un hombre con coraje, le gusta practicar un deporte de riesgo que es hacer grandes caminatas por el corazón del África subzahariana, en pena sabana le dejan con un guía y bueno, pues pasan varias noches durmiendo a la intemperie, al raso y les aseguro que hay que tener mucha audacia para en mitad de la noche, bueno, pues se te encoge el corazón cuando oyes esos sonidos de los animales salvajes, lo digo por propia experiencia y si sobrevivir a la vida salvaje en el África austral hay que tener arrestos, no me dirán que no hay que tener agallas para cruzar el océano Atlántico en velero y eso lo ha hecho Clemente González, el presidente del grupo alibérico, que además de ser gallego de nacimiento, pues es un amante de los mares o viceversa, no sé. Bueno, yo quería simplemente comentarles estas tres anécdotas o cuatro porque creo que les humanizan bastante y que les van a bajar al terreno. Caballeros, estamos deseando escucharles. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuando quisimos constituir esta mesa redonda pensamos que teníamos que traer empresarios con intereses y con experiencia en las dos regiones, en Castilla y León y en Madrid, que es el caso de los cuatro empresarios que nos acompañan. Y además dijimos, bueno, pues vamos a tener dos de Castilla y León con presencia en Madrid y dos de Madrid en Castilla y León. Y luego, cuando vimos los currículums, pues efectivamente, hay dos de Castilla y León. Está José Rolando, que es de León y tenemos a José Miguel, que es nacido en Valladolid. Y luego, cuando dijimos, bueno, ahora vamos a ver el currículum de los dos que vienen que tienen las sedes centros de sus empresas aquí en Madrid, pues es que resulta que ninguno es de Madrid y no lo quisimos cambiar porque al fin y al cabo, Clemente es gallego de Santiago de Compostela y Lourdes es baisoletana de un pueblo que tiene un pueblo precioso que se llama Valverde de Campos que yo lo tuve que buscar. Está cerca de Medina de Ríosaco. Entonces, esto, bueno, refleja también un poco lo que es Madrid, ¿no? Madrid es un poco una tierra de promisión, una tierra donde nadie te dice dónde eres sino a dónde quieres llegar. Y para explicar la magnitud de este fenómeno, a Madrid solo le faltaba tener la isla Elis como tiene Nueva York y millones de personas que se embarcaron para buscarse una mejor vida. Yo creo que esto refleja un poco lo que está a mí en Madrid. Luis ha comentado estas anécdotas que reflejan un poco la personalidad de estos empresarios. Yo voy a hablar de cifras. Clemente González es presidente de Grupo Alibérico que fue fundado por él. Está integrado por 35 sociedades con una facturación global superior a los 200 millones de euros. Posee nueve fábricas en España ubicadas en Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Aragón. Además, posee factorías en Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Marruecos y Australia y posee una participada en Portugal. Su actividad abarca la producción de envases, paneles, láminas y piezas de aluminio de alto valor añadido. Roan Inmobiliaria, fundada y presidida por Lourdes Fuentes, registró en 2014 una facturación de casi nueve millones de euros y cuenta con una plantilla de más de 160 personas. En la actualidad, posee oficinas en seis comunidades autónomas y es la mayor compañía de consultoría inmobiliaria de capital 100% español. El Grupo Norte, fundado y presidido por José Orlando Álvarez, alcanzó una facturación de 175 millones de euros en 2014 y cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 12.500 empleados. La compañía de servicios, que acaba de cambiar su imagen corporativa para reflejar su nueva estrategia basada en aportar valor al cliente mediante soluciones innovadoras, tiene presencia en Chile y este año ha iniciado la actividad en Perú. José Orlando, además, es presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca Iberaval. Y, por último, José Miguel Isidro Rincón, es presidente del Grupo Europac, que es la única empresa de Castilla y León que cotiza en bolsa. En 2014, la compañía alcanzó una cifra de negocio de 1.054 millones con un beneficio neto de casi 25 millones. La compañía está presente en todos los sectores de la industria del papel y el cartón para embalaje. Tiene una plantilla de casi 2.300 trabajadores y cuenta con fábricas en España, Portugal, Francia y Marruecos. Bueno, Clemente, voy a empezar contigo. Tú empezaste en Madrid y luego una de tus primeras expansiones fue a Castilla y León a Miranda de Ebro. Cuéntanos un poco tu experiencia como empresario a la hora de implantarte en Castilla y León y si quieres, cuenta también cómo empezaste a arrancar aquella fábrica que a mí, cada vez que me lo cuentas, me cuesta creerlo. Bueno, nosotros tenemos una compañía que tiene la sede central y la fábrica más importante en Miranda de Ebro en Burgos. esa fábrica la pensábamos hacer en 1996 en Alicante y el entonces presidente de Castilla y León un día me dijo pues esa fábrica no la vas a hacer en Alicante, la vas a hacer en Miranda de Ebro. Bueno, explícame por qué la voy a hacer en Miranda de Ebro. Y dijo, bueno, pues varias razones. Y me explicó las razones y la importancia de Burgos y de Miranda de Ebro sobre todo desde el punto de vista logístico y creo que acertamos. No la montamos en Alicante, la montamos en Miranda de Ebro y es una fábrica que empezamos a producir pero no teníamos dinero para hacer las paredes pusimos la primera línea de producción en una máquina muy grande de 110 metros de largos pusimos la cubierta y empezamos la construimos en tres meses la cubierta y las fundaciones y la máquina y empezamos a producir sin paredes el día de santos inocentes el 28 de diciembre de 1996. Esa compañía ha crecido mucho es una referencia mundial es el segundo productor mundial de paneles composites para fachadas y hace también paneles composites para trenes para barcos los suelos de los trenes de alta velocidad los ferries de alta velocidad en Australia se fabrican con ellos y hoy en día pues tiene también otras cuatro fábricas en Estados Unidos Brasil Marruecos y la última la hemos abierto en diciembre en Australia. y bueno estamos muy contentos ahí. Lourdes en tu caso nos puedes dar algunos consejos tú vienes de un pequeño pueblo de Castilla y León empezas a montar tu actividad empresarial aquí en Madrid ¿nos puedes dar algunos consejos para empresarios que hay aquí de Castilla y León con ganas también de expandirse a este mercado? Bueno lo de los consejos la verdad es que creo que no soy la mejor experta para darlos pero yo creo que Madrid es una ciudad absolutamente maravillosa para toda la gente de Valladolid en ningún momento no sentimos que somos gente incómoda sino todo lo contrario todo ha sido ayudas todo es proactividad en ver en cuanto llegas aquí para ver cómo te integras mejor me parece que tener Valladolid tan cerca de Madrid o viceversa y sobre todo ahora 50 minutos está haciendo que Valladolid sea ahora mismo una ciudad de un empuje terrible yo no sé la cantidad de gente se lo preguntaba antes a alguien que si sabíamos exactamente cuánta gente podía vivir en Valladolid y trabajar en Madrid o viceversa pero yo conozco un montón de gente incluso mi plantilla en un momento determinado se ha planteado ir y venir en el día creo que el acercamiento y el trato que tenemos todos los empresarios en Madrid es maravilloso y a nivel de espejo a nivel internacional me parece que es se están transformando en los últimos ocho años todo lo que tiene que ver con la gastronomía con todo lo que tiene que ver con el tema cultural todo lo que tiene que ver en realidad con nuestras raíces el espejo de Madrid la cercanía está siendo maravilloso pero nos gustaría que fuera un poco más y yo no tengo que dar más que las gracias invito a toda la gente de Valladolid que realmente quiera venir a Madrid porque no solamente es que no te sientes mal sino que te sientes mejor porque al final lo de Valladolid o lo de los pueblos te miran como mucho más cerca y aquí coges otra dimensión o sea que yo doy las gracias tanto a todos los empresarios de Valladolid como a los de Madrid que creo que me han apoyado muchísimo Sí, José Rando en tu caso tu compañía sus orígenes son de Castilla y León ya sois tenéis una expansión nacional también una expansión internacional y ahora estáis haciendo una apuesta muy fuerte por Madrid de hecho yo creo que este año fue la primera vez que habéis presentado la cuenta de resultados aquí en Madrid con el cambio de imagen corporativa entonces un poco cuéntanos tu experiencia en este mercado Bueno, nosotros como casi todas las empresas en Castilla y León nacimos siendo muy pequeños y fuimos expandiéndonos como todas las empresas de Castilla y León en nuestros mercados locales en los que más o menos conocemos las reglas mercados que dominamos mercados donde conocemos a las personas que son nuestros clientes mercados donde nos sentimos muy cómodos y donde además yo creo que tenemos grandísimas cuotas de mercado pero claro eres el más grande de tu pueblo vienes a Madrid y eres un pigmeo entonces claro tienes que cambiar absolutamente el chip en Madrid es muy importante tener masa crítica es muy importante entender que Madrid es el 20% del PIB de España por ahí no me conozco la cifra exacta pero por ahí anda y aquí están todas las empresas del mundo en mi sector todas las empresas del mundo están establecidas en Madrid compiten en la puerta del lado con nosotros en igualdad de condiciones es verdad que hay un mercado enorme pero también es verdad que está toda la competencia y eso te da dos factores fundamentales para mejorar tu propia compañía y es la libertad para ir a un mercado mucho más grande y tu factor de competitividad se triplica porque en ese mercado local donde te conoces a la competencia conoces al cliente a veces te acomodas y sin embargo aquí no vale ninguna comodidad aquí todas las mañanas hay que inventar algo nuevo hay que innovar algo nuevo hay que pensar cada vez más en el cliente en cómo aportarle un poquito más de valor que el día anterior y eso te hace mucho mejor y más competitivo y en vuestro caso José Miguel cuál es vuestro caso también tienes orígenes nosotros estamos en Madrid desde hace ya muchos años desde el año 80 realmente en aquella época teníamos un proyecto de dimensión internacional y hubiera sido un hándicap importante no estar en Madrid consideramos que bueno estamos más cerca de los centros de decisión teníamos unas facilidades de comunicación importantes y teníamos unas infraestructuras que no teníamos en Valladolid prácticamente en nuestro caso estuvo forzado el Berlín o San Madrid era un proyecto que no tenía ninguna presencia en España prácticamente en aquella época nos dedicábamos a la construcción de fábricas llave en mano teníamos grandes proyectos en Sudamérica y después de eso a partir del año 87 tomamos un nuevo rumbo que más que construcción y fábricas decidimos explotarlas y Madrid en ese momento también se reveló como una ubicación importante porque la hoja de ruta que nosotros teníamos pasaba por una presencia en el sur de Europa muy importante que es donde estamos hoy nosotros esto lo definimos hace muchos años decidimos convertirnos en una empresa de referencia en un líder en el sur de Europa y es lo que hemos hecho entonces Madrid pues hemos estado muy cómodos desde luego cualquier decisión en el sentido de cualquier decisión de ubicación geográfica tiene que responder siempre a un criterio económico es decir como dijo Milton Friedman en el año 76 la primera obligación la primera responsabilidad social de una empresa es ganar dinero es decir cualquier decisión que se toma es para ganar dinero nosotros vinimos a Madrid porque consideramos que era donde estábamos mejor situados para desarrollar la empresa por lo demás discrepo de Lourdes absolutamente en que se vive mejor en Madrid yo cuando voy a Valladolid se me caen las lágrimas cuando vea como viven mis cuñados para que fuera de eso para los negocios evidentemente en Madrid está muy bien pero para vivir no para pasear realmente tú crees que están optimizadas las sinergias que hay entre las empresas de Castilla y León con las de Madrid tú tienes muy buena relación con Empresa Familiar de Castilla y León has sido presidente de ADEFAN que la Asociación de Empresa Familiar de Madrid ¿crees que hay sinergias o hay un campo por explotar bastante potente? Bueno yo creo acabas de citar las Empresas Familiar hay una asociación que está hoy aquí la directora de la Asociación de las Empresas Familiar de Madrid y ADEFAN que yo tuve el honor de presidir durante los últimos cinco años y que ha tenido mucha relación con la Asociación de Empresas Familiar de Castilla y León o sea ha habido mucho intercambio ha habido mucha cooperación en el sentido de organizar actos juntos sobre todo temas de formación temas de internacionalización entonces no solo en general en las empresas familiares sino yo creo que por el carácter de las personas o sea Castilla y los castellanos pues yo diría que es la comunidad que está más cerca de Madrid de los madrileños la mayoría de los que vivimos en Madrid no somos de Madrid porque Madrid es una ciudad muy abierta que nos encontramos muy a gusto yo estudié la carrera aquí después viví en Alicante me casé y tuve mis hijos en Alicante pero volví a Madrid porque cuando independicé decía tenía que estar en Madrid o Barcelona hace muchos años Barcelona era muy importante desde el punto de vista de ubicación para posiciones estratégicas europeas ahora no tanto ahora la capital es Madrid y Madrid tiene algo importante que es la capital de 500 millones como decía un político hace poco en estas últimas elecciones de 500 millones de hispanoparlantes que eso es importante que hay que reconocerlo entonces yo me encuentro muy a gusto en Madrid tenemos una fábrica en Madrid muy importante que es líder en España tiene el 70% del mercado español y la tercera europea de envases de aluminio todos los envases esos del Flandul de Nestlé de las mermeladas los fabricamos aquí en Madrid y tenemos la oficina central entonces yo he notado que por circunstancias quizás de similitud de carácter hemos tenido mucha relación con empresas de Castilla y León lo mismo que en Castilla y León con Madrid nosotros tenemos la de Miranda de Ebro tuvimos una experiencia negativa porque las cosas salen bien y salen mal en Valladolid tengo que decirlo tuvimos no pero no porque fuera Valladolid pero yo creo que estamos para contar las experiencias de cada uno y si pueden servir para algo para el resto de la gente tuvimos una experiencia que por una serie de cosas pues fue mal en Valladolid la tuvimos que cerrar hace en el año yo creo que fue 2007 o 2008 cuando vino la crisis pero realmente nos encontramos muy a gusto en Castilla y León y nos encontramos muy a gusto en Madrid y hay cosas comunes del carácter hay cosas comunes de las administraciones y de los estilos de la gente que está al frente de las administraciones en Madrid y en Castilla y León y bueno pues yo creo que hay buena sintonía Lourdes ¿tú crees que están aprovechadas estas sinergias entre ambas regiones? ¿O queda mucho recorrido? Yo creo que sí que es verdad que están muy bien aprovechadas pero la verdad es que creo que falta muchísimo recorrido sobre todo porque creo que la cercanía las comunicaciones y las ganas que tenemos los empresarios de crecer de que cada día seamos más globales y que Madrid realmente es la puntera para poder hacerlo entonces creo que daros las gracias entre otras cosas porque creo que este foro puede ayudar mucho a que haya más comunicación y como este que haya muchísimos más pero hombre el recorrido para mí todavía le falta yo creo que estamos a un 30% de lo que realmente podemos recorrer y la comunicación entre los empresarios antes ha dicho finalmente una cosa que es verdad la empresa familiar a la que pertenecemos los dos ha hecho un acercamiento quizá la que más yo creo Clemente tú hiciste un trabajo magnífico pero hemos ido hemos luchado porque eso sea así por el acercamiento de las empresas familiares a Madrid casi todos o muchos empresarios de Madrid de Valladolid estamos afincados en Madrid y no es que me guste más Madrid que yo las raíces es algo que cuando voy ya no por Valladolid por mi pueblo me emociona pero sí que creo que todos tenemos que seguir avanzando en ayudarnos más y en que la cercanía sea mayor y un gran recorrido los castellanos somos especiales que lo vamos a hacer tenemos un carácter serio bueno peleón muy peleón pero tenemos que comunicar y ayudarnos más entre todos creo que es una gran promesa y un gran recorrido y un gran compromiso que tú has hecho muy bien Clemente ¿compartes esa opinión esa visión José Orlando? yo creo que los empresarios castellanos tienen valores inmensos lo han demostrado a lo largo de esta crisis destruyendo menos empleo que en el resto de España y creándolo antes que en el resto de España es decir yo creo que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos es decir tenemos genéticamente virtudes importantes también es verdad que tenemos algún defecto a corregir y en el caso de abordar mercados como el de Madrid es que a veces pensamos demasiado en pequeño y cuando abordamos mercados grandes al principio cometemos el error de ser prudentes en la inversión es que somos prudentes ¿qué le vamos a hacer? invertimos lo justito tratamos de endeudarnos tratamos de endeudarnos poco a pesar de que ahora los créditos son baratos pero tratamos de endeudarnos poco y claro cuando abordamos mercados grandes como el de Madrid cometemos el error de equivocarnos en la masa crítica en la masa crítica y si somos entendemos que a veces las apuestas hay que hacerlas de verdad aunque a veces el riesgo sea mayor del que estamos acostumados a manejar pues eso eso es muy importante pero yo creo que las sinergias que tiene Castilla y León con Madrid es que son de todo tipo son culturales tienen que ver con el territorio en Castilla y León nos sobra territorio nos sobra agua nos sobra medio ambiente nos sobran personas bien formadas nos sobra hasta paz social es decir yo creo que Castilla y León y aquí el consejero tiene mucho mérito en ello se ha construido un ambiente de algo social que es único en España el número de horas perdidas por huelgas en Castilla y León es el más bajo de España tenemos que tener ese dato muy consciente porque cuando uno trata de implantar una fábrica un proyecto empresarial una empresa lo que busca es estabilidad y personas bien formadas y por cierto con un coste razonable en Castilla y León y además con un coste o con un coste de no competitividad de atascos o infraestructuras mal dotadas muy bajo yo creo que Castilla y León es un territorio muy competitivo a la hora de ser objeto de ubicación de una empresa José Miguel José Hernando nos ha venido muy bien las ventajas competitivas de Castilla y León ¿tú cuáles dirías que son las de Madrid? Bueno las de Madrid pues es una es una pregunta difícil Madrid tiene para mí desde luego la cercanía a la administración la ventaja que si puedes hablar con el general no tienes que hablar con el sargento y eso en Madrid está lleno de generales tienes una proximidad importante a la hora de hacer caminar muchos proyectos a la hora de recibir opiniones más directas de quien tiene que decidir muchas veces muchas veces pues no eres capaz de hacerle llegar las ideas la ilusión por un proyecto desde un sitio más lejano Castilla y León y Madrid pues la verdad es que son dos economías con una asimetría brutal es decir en Castilla y León tenemos son 194.000 kilómetros cuadrados de superficie donde estamos perdidos dos millones y medio de habitantes ni llegamos dos cuatrocientos y pico vamos era por darnos un poco más de pote los de dos millones y medio pero vamos nos faltan 50.000 en cambio Madrid estamos hablando de 8.000 kilómetros cuadrados con seis millones y medio de habitantes esto es el caladero de toda España entonces ¿qué da Madrid? pues Madrid da un mercado también un mercado para todo el mundo ¿cuál es la complicación? mucha competitividad muchas veces los negocios en Madrid si me permite la palabra el anglicismo no son tan friendly no son tan amigables a la hora de luchar por una cuota a la hora de luchar por un contrato como son en una capital de provincia en una capital de provincia es más fácil llegar a las personas la comunicación es más fácil y al final todo esto está basado en la comunicación las sinergias entre un Castilla y un León ¿cuáles son los caminos por los que fluyen? la comunicación 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 conociéndote es como llegas a crear esas sinergias desde luego Castilla y León es un territorio ideal para un emprendimiento industrial si la administración en algunos casos te deja hacerlo no quiero volver al tema eléctrico me gusta mucho sacarlo pero no lo voy a sacar esta vez pero tiene una mano de obra cualificada seria responsable nosotros de todas las fábricas que tiene el grupo que son 28 fábricas en Castilla y León es donde tenemos el absentismo más bajo donde la gente te encuentras como anécdota gente que se casa y no se toma los tropecientos mil meses que se puede tomar que no oye mañana estoy aquí porque no puedo dejar esto porque tengo una responsabilidad te cuentas un sentido de la responsabilidad de asalto muy bien o sea que tampoco quiere mucho a la novia al día siguiente trabajando entonces que felicitar a tu director de recursos humanos eso es implicar a la plantilla bueno yo como periodista no me resisto a preguntaros un tema de actualidad vivimos en un momento con un escenario político diferente todo o parte se que va a ser diferente convulso y se os preocupa para vuestros negocios la situación de Castilla y León es una la de Madrid parece ser que es otra os preocupa el nuevo escenario político pues claro estamos hablando aquí de una empresa industrial una empresa inmobiliaria de servicios y otra que es industrial además que cotiza a nosotros que somos una empresa industrial claro que nos preocupa porque antes se ha hablado y todo el mundo habla y José Ignacio ha hablado antes de la competitividad y yo soy de los que creo que la competitividad no depende solo de las empresas creo y lo he dicho muchas veces que la competitividad es una fórmula donde está donde está la productividad que sí que depende de las empresas está la divisa que gracias a hoy en día a uno doce que está en estos momentos nos está ayudando mucho a todos los que exportamos y está el entorno y el entorno está totalmente es totalmente ajeno a las gestiones acciones o lo que podamos hacer los empresarios y las empresas y evidentemente en un entorno que los distintos elementos que configuran para ser competitivo el impositivo el energético el fiscal el administrativo burocrático todos esos elementos que se pueden analizar y se pueden pedir son los que ahora ya había diferencias en las distintas comunidades españolas Madrid y Castilla y León no eran de las más importantes eran bastante similares pero yo creo que la definición de ese entorno que no está claro en el futuro crea un interrogante y unas incertidumbres a las empresas o sea no es que sea tal parte del otro es ¿qué va a pasar con el entorno? porque es un elemento que entra en la fórmula de la competitividad y eso a mí por lo menos me tiene preocupado nosotros tenemos fábricas en España en nueve comunidades autónomas y estoy mirando a ver qué es lo que pasa en cada sitio porque ya aunque hay una unidad de mercado y desde el punto de vista de legislación se quiere hacer una unidad de mercado pues yo creo que todavía estamos muy lejos de eso pero si encima le ponemos el factor político en esas distintas administraciones o comunidades pues se puede complicar más y yo creo que podemos tener en riesgo la competitividad de las empresas que están en determinadas puedan estar en determinadas zonas de España no sé si me he explicado yo te entiendo perfectamente en todo caso es muchísimo no voy a decir muchísimo más preocupante porque no es verdad es para todos preocupante pero después de un sector que para que os hagáis una idea nosotros llegamos a tener 950 personas facturamos 45 millones nos hemos quitado una deuda de 50 millones estamos en 160 personas y todo eso ha sido con la realidad con un esfuerzo terrible como decía alguno de mis compañeros intentando salvar los puestos de trabajo como fuera con 5 millones y medio de parados intentando transmitir confianza toda la que se podía para que nos compraran un piso y que bueno que parecía que las noticias empiezan a ser más o menos positivas pues lo primero que para cualquier cosa es que va a pasar eso en nuestros sectores de 4 gotas hacemos una neumonía si en cualquier sector cualquier alarma es importante como es este caso lo que va a ocurrir quien sale quien no sale a donde va no se que aquí es como el fondo esa operación parada yo creo que hemos paralizado en este momento un montón de operaciones para esperar a ver que es lo que pasa o sea a nosotros la inseguridad la incertidumbre el que va a pasar simplemente eso nos paraliza una situación que venimos de una situación muy difícil y que a mí me gustaría que fuera lo menos difícil posible porque ya creo que nos hemos comido toda la crisis posible o sea que sí nos afecta a todos muchísimo en mi caso en nuestro caso José Orlando a mí me gustaría hacer dos tipos de análisis uno cuál es la situación cómo afecta las normas a la empresa las normas que dictan las administraciones y después un pequeño análisis político en segundo lugar tengo el dato porque es que lo tengo que leer porque es increíble en 2014 se aprobaron en España 706 nuevas normas estatales que supusieron 170.000 páginas en el BOE pero es que en las comunidades autónomas se editaron 800.000 páginas de nueva legislación solo el año pasado esto no hay quien lo agobierne esto no hay quien lo agobierne nosotros tenemos un centro especial de empleo al que le tenemos muchísimo cariño el año pasado hemos creado 176 puestos de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad pues ¿saben ustedes que tenemos que pedir permiso en 17 comunidades autónomas para crear empleo para personas con discapacidad? es decir tenemos que ir a pedir permiso para crear empleo para personas con discapacidad esto es que no tienen pase y creo que en fin la sociedad civil española en algún momento tiene que decir basta y que hay que hacer ya unas políticas de racionalización de la normativa en toda España que la ley de mercado único se cumpla de verdad porque hay una ley que teóricamente existe y tú tienes una autorización verdaderamente en una comunidad autónoma y te debe servir pero no te sirve no te sirve en todas las comunidades autónomas tienen reglamentos y normas de medio ambiente absolutamente distintas a la de al lado y eso lo que están haciendo es cambiando los mercados ¿verdad? en el sector algo elementario es clarísimo si tú tienes una norma ambiental en una comunidad autónoma y otra en otra comunidad autónoma te está variando tu factor de competitividad bien eso yo creo que ya es hora de que en España en fin lo abordemos desde un estado serio en cuanto al tema político a mí me gustaría hacer una evaluación si quieren positiva en España se ha producido durante estos años una crisis social de dimensiones importantísimas hay dos millones de hogares en España que no pueden encender la calefacción y esto son cosas de las que no nos podemos abstraer eso ha generado una crispación social importante que se ha salvado gracias a que España es una sociedad estructurada y moderna y la familia funciona pero todo eso ha generado una demanda social de cambio de un nuevo paradigma en la gestión de lo público y los nuevos partidos que están aflorando o alguno de ellos ha tenido la gran virtud y lo digo como virtud de integrar en las instituciones a personas que no lo estaban eso es malo yo creo que es bueno que esas personas que han sufrido la crisis más que otros y que están sufriéndola integren sus ganas de cambio legítimas en las instituciones eso es bueno ahora como eso se gestione en las instituciones sin mayorías o con mayorías alternativas creo que eso es en una democracia moderna y España lo es en una sociedad madura eso hay que gestionarlo con transparencia dialogando hablando y con la ley en la mano y la constitución en la mano a ver no pueden jugar o no se debe jugar como decía Clemente yo lo apoyo con legislaciones pensar que se pueden cambiar o cumplir o no las normas según sean justas o no esas son barbaridades que no se pueden repetir mucho ya sé que eso como dicen los chicos ahora es postureo pero 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 cuidado con con decirlo mucho no sé que nos lo vayamos a creer no en fin en definitiva estamos en una etapa de cambio pero yo creo que cambio positivo déjenme ser ser optimista en este momento de cambio positivo en el cual hay un gran deseo de la sociedad española de regeneración de transparencia de hacer las cosas mejor de mejorar y una parte de la sociedad española no lo olvidemos lo están pasando muy mal y tienen perfecto derecho a pedir mejorar su nivel de vida en tu caso José Miguel una empresa que cotiza en bolsa me imagino que tendrás inversión de fondos extranjeros hombre evidentemente la situación política no es agradable yo no sé muchos de los presentes recordarán a un a un escritor cómico y serio hace muchos años que se llamaba Álvaro de la Iglesia fundador de la Codorniz que muchos recordarán también y tenía un programa en la televisión que era pregunte lo que quiera y le responderé lo que me dé la gana entonces yo lo equiparo lo que está pasando aquí vote lo que quiera y le gobernaremos como nos dé la gana es decir que yo empiezo a pensar en la en la inutilidad del voto es decir porque votas algo en lo que crees y te encuentras que de repente se encierra en un cuarto se tapan todos con una manta y sale algo para gobernarnos no diréis bueno pero esto que era esto se está convirtiendo en lo que veíamos yo la democracia aleatoria o sea no sabemos como nos van a gobernar como decía José Rolando lo mismo no se cumplen la mitad de las leyes porque no les gusta a a esta señora de Barcelona es decir todo esto que es lo que produce falta de falta de seriedad falta de de que nos vean desde fuera como un país que está haciendo una transición de un sistema político como decía José Rolando incorporando personas que estaban fuera que es razonable pero no de tú te quitas y ahora me pongo yo y ahora me cargo lo anterior y hacemos unas cosas nuevas claro te encuentras inversores extranjeros que lo que más aprecian es un marco legal fijo y estable cuando el marco fijo y estable parece que está bailando la samba pues dices oye pues que no que casi espero un rato a ver que pasa en esto es decir a mí me preocupa la inestabilidad que tenemos o sea hoy no sabemos cómo nos van a gobernar está todo el mundo encerrado ahí pactando tú me das tú me quitas dices coño pero si esto iba a ser el PP y ahora es Podemos pero y cómo ha podido ser esto es decir la lista más votada en el país pues como lo descuidemos es que les ponen en un barco y les mandan a la Polinesia ya claro y dices esto es incomprensible es incomprensible yo es un poco lo que veo de esta etapa que estamos pasando ahora en la cual te devoran los periódicos por la mañana a ver si consigues sacar un poco de luz y nos sacan nada más que tinieblas bueno es un poco bueno ya para para terminar pues quisiera que me dijerais vosotros ya rápidamente lo que andamos un poco mal de tiempo que sectores veis más más en vuestro caso que estéis en Madrid más potentes en Madrid pues para iniciar negocios y en vuestro caso en Castilla y León a mí me gustaría antes con lo que estaba diciendo eso decir si me dejas un comentario nada más o sea yo creo que hemos tenido la mala suerte de los españoles de tener en el año 2015 un año de elecciones porque el año 2015 si no hubiéramos tenido elecciones después de haber crecido el PIB en el primer trimestre el 0,9% cuando la media de Europa ha sido el 0,4% y solo dos países europeos que son España y Francia han superado esa media el 0,4% ayer han dicho que el 3,1% el Fondo Monetario Internacional yo personalmente creo que se podría haber llegado un 3,5% y sin embargo bueno pues todas esas expectativas y este año el 2015 si hubiera seguido así con esa línea el 2016 si hubiera sido mejor hubieran sido dos años muy importantes para crear empleo y para empezar a sentar las bases ¿qué pasa? que tenemos las elecciones y eso nos va a traer una incertidumbre muy grande yo creo que de todas maneras los arreglaremos porque los españoles somos un gran país España es un gran país la gente en España es muy trabajadora y yo creo que los que nos gobiernen de un partido del otro serán suficientemente responsables y tendrán que hacer las cosas lo mejor posible yo espero que no haya grandes locuras volviendo a tu pregunta yo creo que Castilla y León es muy fuerte en el sector agroalimentario creo que hay empresas punteras y de referencia no solo en España sino a nivel internacional en el sector agroalimentario creo que hay una parte industrial yo creo que en los últimos años en los últimos 10 años Castilla y León se ha industrializado mucho el peso específico de la industria ha crecido más solo hay dos comunidades que son está el consejero aquí sabrá mejor los datos que yo pero yo creo que son Castilla y León y Aragón por cierto los dos consejeros de industria Arturo Aliaga y Tomás Villanueva que más han hecho y más cerca han estado de la industria española y lo digo que estamos en nueve comunidades entonces yo creo que las dos bases importantes será el sector agroalimentario y la industria industria de transformación aunque sea también el automóvil y este Renault pero yo creo que la industria de transformación la industria manufacturera yo coincido completamente a nivel de Castilla y León yo creo que tenemos unas tierras maravillosas unos vinos estupendos que sorprendentemente la industria que era algo que Castilla y León parecía que nunca iba a llegar yo que soy de otra generación pues en los 20 últimos años jamás se pensó que Castilla y León iba a ser industrial y hoy es una de las más punteras de la más estable y sobre todo voy a decir una cosa está la delegada mía de Valladolid pero es una de las delegaciones que no hemos cerrado porque tanto Zaragoza como Valladolid son las ciudades más estables es donde menos se ha notado la bajada a nivel de despidos y menos la subida son súper estables y luego yo quiero decir que a nivel de Madrid no os olvidéis que aunque yo voy a yo voy a a seguir poniendo mi granito de arena porque es de lo que vivo y mi gente también ¿no? invertir en el tema inmobiliario en este momento en Madrid es algo que todos los fondos americanos están aquí somos una de las ciudades más importantes del mundo para poder invertir en activos tenemos unas rentabilidades casi desconocidas en Europa casi se asemejan al tercer mundo estamos teniendo un montón de fondos del tercer mundo un montón de fondos europeos un montón de gente de Sudamérica quiero decir es una pena que esto no se sepa en el resto de España y a mí me gusta decir que Valladolid podemos hacerlo y además somos muy hormiguitas es un gran momento uno de los mejores yo llevo 40 años en el sector es uno de los mejores momentos para invertir en inmobiliaria con rentabilidad me encantaría que lo hubiera podido decir el señor pero es cierto es un momento inmejorable y que todos deberíamos de aprovechar los que tengan los que tengan crédito si, si los que tengan crédito José Hernández ¿cuáles son los actores más...? bueno yo creo yo creo que Castilla y León estoy de acuerdo con lo que han dicho mis antecesores en el uso de la palabra totalmente de acuerdo hacen un salto adelante industrial yo creo que ha sido histórico en los últimos 20 años pero por añadir algún elemento nuevo yo creo que el gran reto pendiente de Castilla y León es conservar a las personas lo que está ocurriendo en Castilla y León con la despoblación es lo peor que nos puede pasar es decir no hay sociedad sin personas eso es evidente pero no hay riqueza sin personas los territorios son ricos si hay personas por lo tanto ¿y cómo vamos a mantener a las personas en el territorio? solo con actividad económica sostenible y respetuosa al medio ambiente por lo tanto yo creo que el gran reto de Castilla y León es que llevemos entre todos actividad económica al medio rural eso es absolutamente imprescindible para mantener las personas en el territorio eso es evidente yo creo que ahora mismo es el mayor problema de Castilla y León con muchísima diferencia sobre el segundo y después las grandes ventajas de Madrid tú decías Alberto cuando me presentabas que nosotros hemos presentado este año las cuentas anuales en Madrid Madrid es la puerta del mercado en España tú no puedes tener ámbito nacional y hoy día para tener medianamente posibilidad de competir en nuestro mercado tenemos que tener tamaño nacional nosotros nuestros competidores tienen 600.000 empleados en el mundo pero el más pequeño 300.000 y nosotros somos unos pigmeos entonces claro tienes que estar en los centros donde se toman las decisiones del 60 o 70% de tu mercado y también es la puerta del otro lado del Atlántico yo creo que hay que estar en Madrid como una buena forma como la mejor forma que yo conozco de seguir en Valladolid yo vivo en Valladolid mi casa está allí estoy encantado de vivir en Valladolid mis hijos han nacido allí yo siempre seré de Valladolid todo lo que soy se lo debo a Valladolid y a su sociedad por lo tanto nunca les devolveré lo que me han dado mis empresas tienen el domicilio fiscal en Valladolid por cierto con una grandísima desventaja respecto de Madrid en Madrid se pagan menos impostos que en Castilla y León y esto es un consejo para los gobiernos de Castilla y León es decir no podemos tener no podemos tener entornos fiscales menos competitivos que Madrid por tanto tenemos que ser competitivos también en los entornos fiscales pero Madrid en Madrid hay que estar como una buena forma de mantener los empleos en Castilla y León José Miguel por último yo creo que hay algo que yo no sé si lo hemos resaltado suficientemente respecto a Castilla y León que es por qué ha pegado ese salto industrial tan importante en los últimos años los últimos 20 años y yo creo que hay algo que que resalta un poco entre todas las razones que para mí es la estabilidad política que hemos tenido en Castilla y León es decir que te sientes cómodo cuando estás bien gobernado y cuando además hay una previsión de lo que va a pasar de cómo se van a orientar las cosas de cuál es el futuro por dónde va a ir el dinero es cobarde los inversores no les gustan ni los tsunamis ni las tormentas ni los maremotos y cuando aparece esto la inversión se retrae en Castilla y León llevamos 20 años 20 años de con un gobierno estable eso es muy cómodo eso te permite trabajar con mucha comodidad es decir que a los políticos lo que hay que pedir a la administración es que te deje trabajar que no dé mucha guerra que no meta palos en la rueda de la bicicleta y que gobierne con sentido común y con un horizonte temporal adecuado no pensando en las siguientes elecciones y a ver qué hago para ganar las siguientes en Castilla y León yo creo que hemos gozado de una situación privilegiada respecto a muchas otras regiones españolas y esto yo creo que ha propiciado un poco el que haya crecido industrialmente la región muchas gracias Clemente Lourdes José Orlando José Miguel yo creo que se han ganado un aplauso por compartir su experiencia si han estado ustedes atentos a mis palabras recordarán que yo he hablado de que teníamos tres bazas para sortear el riesgo que confería organizar este foro la primera ha dicho que era nuestro carácter intrépido la segunda que intentábamos siempre rodearnos de los mejores y la tercera de esas bazas es la gratitud y en este acto queremos agradecer la labor de tres instituciones que simbolizan tres países Francia Marruecos y México porque consideramos que han favorecido las relaciones comerciales la internacionalización y la exportación de las empresas españolas así que vamos a pasar a hacer entrega de estos tres premios la revista Castilla y León Económica premia a la Cámara Francoespañola de Comercio e Industria que cumplió el pasado año su 120 aniversario es una asociación que en la actualidad agrupa a más de 500 empresas tanto españolas como francesas cuyo principal objetivo es facilitar la implantación y el desarrollo de las compañías en el mercado vecino para lo que presta un amplio abanico de servicios especializados y facilita los contactos entre empresarios y directivos hará entrega del premio Salesforce Salesforce es una plataforma de éxito para clientes y empresas líder en soluciones de CRM fundada en San Francisco Estados Unidos en 1999 tiene la visión de transformar la industria mediante la creación de un nuevo modelo de tecnología en la nube pago por suscripción y filantropía a través de la fundación Salesforce entrega el premio Carmen Aranguren directora de Gran Banca de Salesforce Iberia y lo recoge Domingo San Felipe Cristóbal presidente de la Cámara Francoespañola de Comercio e Industria la revista Castilla y León Económica premia a la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones creada en julio de 2009 abrió su primera delegación a nivel internacional aquí en España en mayo de 2010 sus principales misiones son dar a conocer la oferta de Marruecos en el campo de las inversiones y oportunidades de negocio promover las relaciones empresariales España-Marruecos mediante la organización y la realización de campañas de comunicación y de seminarios sectoriales además de contar con una estrategia comercial proactiva que ofrece auténticas oportunidades de negocio para las pymes españolas hará entrega del premio IVECO que es la empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que cotiza en la bolsa de Nueva York IVECO diseña fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales ligeros medios y pesados camiones de obra y para recorridos todo terreno en España cuenta con dos plantas de producción una en Valladolid y otra en Madrid que son la primera y la segunda en eficiencia industrial de las 64 que tiene en todo el mundo emplea a cerca de 4.300 personas y el pasado año alcanzó una facturación de 2.360 millones de euros en España entrega el premio Jaime Revilla presidente de IVECO España y lo recoge Asís Elachawi espero haberlo dicho bien director de la agencia marroquí de desarrollo de inversiones en España la revista Castilla y León Económica premia ProMéxico España es una entidad del gobierno mexicano cuya principal misión consiste en buscar que México y sus negocios tengan un rol cada vez más relevante como actor global ProMéxico España logra esta meta a través de tres objetivos atracción de la inversión extranjera directa promoción de las inversiones e internacionalización de empresas mexicanas en el extranjero para incrementar y diversificar el intercambio comercial entre España y México hará entrega del premio Iberaval que es la sociedad de garantía recíproca de Castilla y León que además opera en Madrid y La Rioja se trata de la mayor SGR de España en número de socios al poseer más de 21.000 al cierre de 2014 en el pasado ejercicio Iberaval incrementó un 24% el volumen de préstamos de carácter financiero facilitados a pymes y autónomos hasta superar los 108 millones de euros solo en el anterior ejercicio la sociedad de garantía recíproca respaldó casi 3.300 empresas para crear o mantener 15.000 puestos de trabajo entrega el premio Sandra Martínez directora general adjunta de Iberaval y lo recoge Ana Sainas responsable del departamento de asuntos comerciales e inversión de ProMéxico y para clausurar este acto contamos con la presencia de Tomás Villanueva consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León a quien quiero agradecer públicamente su apoyo y su presencia en este acto Buenas tardes casi ya buenas noches yo quiero expresar mis primeras palabras de agradecimiento a Castilla y León Económica a Bankia y a todas las entidades empresas que han colaborado y están colaborando en este acto en primer lugar por haber organizado este foro primer foro de Guadarrama que le deseo mucho éxito y que se consolide y que durante muchos años los empresarios de Castilla y León y los empresarios de Madrid pues puedan tener unos momentos de convivencia de contacto personal y que eso pues acabe terminando en nuevas iniciativas y en nuevos proyectos y por otro lado el haberme invitado una vez más a participar en este en este acto es para mí la verdad que un honor intervenir en esta clausura como lo ha sido siempre cada vez que me habéis invitado desde Castilla y León Económica y que habéis querido contar con mi presencia y hoy después de haber escuchado a las personas que me han precedido en el uso de la palabra creo que es en mayor medida mi honor el estar en este acto de clausura y quiero agradecer especialmente a don José Ignacio Willy Golzarri su presencia en este acto las claves que nos ha dado sobre la evolución económica y financiera y las propias de su entidad y además el trabajo que están haciendo Bankia en Castilla y León con quien venimos colaborando desde el gobierno autónomo yo creo que bien ¿no? muy bien bueno y enhorabuena de verdad a Castilla y León Económica por haber sido capaz de reunir en esta sala a tantos empresarios de una y otra comunidad y de haberlo hecho en el marco de este encuentro que como bien expresa el cartel que lo anuncia tiene como fin el facilitar los negocios los contactos entre las empresas de dos comunidades autónomas limítrofes que están ahora en pleno crecimiento económico y que tienen como se ha dicho esta tarde aquí numerosas sinergias como bien saben ustedes Castilla y León es la comunidad más extensa lo comentaba José Miguel Isidro casi 95.000 kilómetros cuadrados la más extensa de España lo fuimos de Europa ahora mismo somos la segunda comunidad autónoma de la Unión Europea más extensa que países como Portugal Suiza Holanda y otros países otros estados miembros y aunque geográficamente limitamos con nueve comunidades autónomas y también con Portugal no cabe duda que la de Madrid ejerce de importante polo de actividad económica siendo además esta región Madrid el principal destino de nuestras ventas dentro de España así como uno de los principales proveedores de Castilla y León es por tanto una realidad que existe una importante interrelación entre las empresas de ambas regiones y que no solo se ciñen al aspecto comercial dándose casos por ejemplo de compañías que tienen su sede su centro en Madrid y que disponen de plantas industriales y de producción en Castilla y León existe pues yo creo que un entorno propicio para realizar estos contactos estos negocios entre las empresas de ambas comunidades autónomas y la situación económica actual debe suponer una oportunidad para incrementarlo una situación que modestamente creo que es en Castilla y León ciertamente alentadora y lo es porque estamos experimentando una tasa de crecimiento del PIB bastante aceptable del 2,6% en el primer trimestre de este año registro que no conocíamos ni veíamos desde el año 2007 y en el conjunto del año tras el avance experimentado en el 14 que vino a igualar prácticamente a la media nacional viviremos en este 2015 una importante aceleración del PIB que los principales organismos de previsión estiman que estará en torno entre el 2,5% y el 3% destaca además que este avance se está produciendo no solamente por el apoyo del sector exterior que luego les diré que evoluciona francamente bien sino también por una mejoría de la demanda interna que refleja la recuperación tanto del consumo especialmente y principalmente el privado como de la inversión fundamentalmente de bienes de equipo de igual modo se prevé que continúe el descenso del desempleo que estamos ya notando así como el aumento de la ocupación que poco a poco va mostrando un ritmo más intenso como muestra los datos del mes de mayo nos señalan en un crecimiento interanual de la afiliación de la seguridad social de casi 24.000 personas mientras que el paro está mostrando el mejor inicio del año en toda la serie histórica que creo recordar que viene desde el año 1996 esta evolución que se prevé va a continuar en los próximos meses nos va a permitir reducir nuevamente las tasas de paro manteniendo en comparación con la media de España un importante diferencial a nuestro favor que en la actualidad se sitúa en tres puntos y medio porcentuales en definitiva y sin querer parecer triunfalista porque no lo soy algo que es irreal con la tasa de paro que estamos en estos momentos padeciendo resulta evidente que disponemos de una coyuntura mucho más favorable y con unas perspectivas mejores para el futuro al menos en el corto y medio plazo y estamos viendo como poco a poco estos efectos se están trasladando a la sociedad en su conjunto hay que admitir que hay factores externos que nos están ayudando en esta evolución como son la depreciación del euro también la caída del precio del petróleo o las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo pero hay que recordar que no solo tienen efecto en España sino que en toda la zona estos mismos efectos que nos están ayudando tienen su impacto en toda la eurozona y sin embargo la economía nacional es la que más se está creciendo entre las grandes de la zona del euro y es a nuestro país precisamente a quien ha mejorado la Comisión Europea en sus previsiones de primavera tampoco hay que obviar que la situación está sometida a riesgos entre los que se puede citar dentro del panorama internacional la situación que estamos viviendo en estos días sobre la evolución de Grecia y de su posible contagio los efectos que puedan tener la posible subida de los tipos por parte de la Reserva Federal Americana o también el potencial recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y en Ucrania asimismo hay un riesgo a nivel interno que se ha puesto de manifiesto en el debate anterior que no hay que olvidar y es la tentación que existe de abandonar la agenda de reformas en nuestro país en España y que está planteando y están planteando algunas formaciones políticas en este año con tantas citas electorales y en todo caso hay que resaltar que la mejoría que estamos viviendo se ha producido por el extraordinario esfuerzo que toda la sociedad ha realizado adquiriendo un decisivo protagonismo las empresas que han sido capaces de fortalecer sus factores de competitividad en un entorno de crisis que no solo ha tenido efectos locales sino que ha adquirido una magnitud global también las administraciones han puesto su granito de arena diseñando medidas y reformas oportunas para superar esta larga etapa de dificultades unas medidas y reformas que nos han permitido ganar en competitividad estoy refiriendo a las políticas de consolidación fiscal que no han sido nada populares y que probablemente al grupo político que yo represento pues le ha colocado en muchas o le va a colocar en muchas instituciones en la posición política estas medidas de política de consolidación fiscal reformas como la laboral fiscal o también la reestructuración del sector financiero por citar algunas me gustaría destacar que nuestra manera de hacer política basada en el diálogo y en el consenso con todos los grupos de interés los políticos también evidentemente y con los agentes sociales y económicos no ha cambiado ni cuando estábamos en la época de crisis ni en la actual fase de mejoría y como fruto de ello en nuestra comunidad autónoma hemos dispuesto de una apreciable paz social de una estabilidad que nos ha permitido diseñar y desarrollar de una manera planificada nuestra política de prestación de servicios públicos cuyo mantenimiento ha sido una prioridad y además creo que con unos resultados francamente positivos en educación en sanidad y en servicios mayores de atención a la dependencia y además también nos ha permitido diseñar una adecuada política industrial pensada a largo plazo todo ello bajo la premisa insoslayable del rigor presupuestario del control de nuestro endeudamiento de la administración del gobierno de la región y por supuesto del cumplimiento del objetivo de déficit que marcó la Unión Europea a nuestro país y a las comunidades autónomas y que nos ha permitido tener incluso en los momentos más delicados la confianza de los inversores internacionales y también de los mercados financieros que va a continuar en Castilla y León evidentemente después de estas elecciones a la vista del resultado electoral en nuestro caso en Castilla y León la política industrial ha tenido y tiene un pilar sustancial el diálogo social y fruto de ese diálogo con los agentes sociales económicos y sociales de nuestra comunidad hemos conseguido alcanzar múltiples acuerdos entre los que por su importancia destaco el acuerdo marco para la competitividad y la innovación industrial de Castilla y León cuya tercera edición rubricada en el 2014 estará vigente en la actualidad hasta el año 2020 en él se pretende dar un nuevo impulso a la modernización de nuestra estructura productiva una estructura que se caracteriza por una creciente terrestrialización en sintonía con lo que sucede en buena parte de las economías más desarrolladas así como por una notable importancia del sector industrial que supone en Castilla y León más del 22% el valor añadido bruto porcentaje superior en 4,8 puntos a la media de nuestro país está compuesta esta estructura en nuestra industria como se ha dicho también aquí en esta tarde por una serie de sectores que denominamos tradicionales como puede ser la automación o la industria alimentaria sector químico farmacéutico y por otros emergentes cuya presencia se va poco a poco asentando como puede ser la biotecnología la aeronáutica las renovables cuyo desarrollo tiene un gran componente innovador en el citado acuerdo marco como en los dos anteriores hemos querido incidir en alguno de los principales ejes que condiciona la competitividad de una economía así estamos prestando atención aspectos como la dimensión adecuada que también se ha comentado de nuestro tejido empresarial conscientes de la importancia que tiene ganar tamaño para el desarrollo empresarial propiciando que nuestras empresas pymes den el salto a convertirse en medianas empresas también prestando una atención especial al impulso de la innovación el acceso a la financiación o la apuesta decidida por la internacionalización y aprovecho este momento también para señalar lo oportuno que considero que resulta la entrega que se acaba de realizar y felicitar a los premiados por estos primeros premios internacionales de Castilla y León Económica a tres países con los que España en general y también nuestra comunidad en particular mantiene una excelente relación comercial la salida al exterior es una prioridad indiscutible es una evidencia que las empresas que diversifican sus mercados tienen una mayor posibilidad de supervivencia que aquellas que se centran exclusivamente en el mercado doméstico en Castilla y León hemos entendido esto desde hace ya mucho tiempo y creo que los resultados de hoy están avalando esta idea sólo por citar un ejemplo en los dos últimos años hemos batido consecutivamente los mejores registros de exportaciones alcanzando en el 2014 un valor superior a los 13.300 millones de euros esto significa que nuestra economía vende al exterior aproximadamente un 40% más que en los años previos a la crisis esto se ha producido después de un largo trabajo en aras a la diversificación geográfica y sectorial así como por la notable ampliación de la base de empresas exportadoras y en todo caso supone además una muestra de ganancia de competitividad que está logrando en los últimos años también Castilla y León y España junto con estos aspectos que he citado anteriormente este tercer acuerdo incorpora otros tres ejes que resultan novedosos en comparación con los anteriores y que son estamos trabajando intensamente en el aprovechamiento de los recursos endógenos especialmente los agrarios los forestales o los minerales con importantes yacimientos en explotación que estamos poniendo en este momento minerales tan importantes y además estratégicos para la Unión Europea como es el volframio la magnesita el estaño el cobre el hierro por otro lado el servicio que hemos denominado EDAD Rural que pretende poner en valor un entorno que compone más del 95% de nuestro territorio y la generación también de un entorno industrial adecuado que favorezca en la medida lo posible la realización de actividades económicas este último apartado resulta de especial importancia y la medida que permiten que nuestras competencias en el ámbito de nuestras competencias llevamos mucho tiempo impulsando aspectos como la disponibilidad de unas adecuadas infraestructuras a modo ejemplo les diré que llevamos años implementando una política activa en materia de suelo industrial y de infraestructuras logísticas y como consecuencia de este proceso de planificación que indefectiblemente es muy largo en el tiempo en la actualidad en Castellín disponemos de más de 5 millones de metros cuadrados de suelo neto industrial diversificado de calidad y con una inmejorable ubicación esta superficie la estamos poniendo a disposición de las empresas de los nuevos proyectos que quieran iniciar los empresarios en nuestra tierra y lo estamos ofertando de una manera flexible a través de fórmulas financieras novedosas que no supongan un excesivo bravamen para la inversión de manera que el suelo no represente ninguna traba un gasto excesivo sino que se amortice o se pague en función de la propia evolución del negocio allí instalado señoras y señores a mi herrador veo muchas caras conocidas evidentemente son los rostros de alguno de los empresarios de Castileón que se han acercado en esta tarde a Madrid con los que he tenido yo la ocasión de trabajar y de tratar como consecuencia de mis responsabilidades en los últimos años asimismo reconozco también a alguno de los directivos y ejecutivos de empresas que si ser de nuestra comunidad mantienen intereses en ella me gustaría dedicaros estas últimas palabras de mi intervención a vosotros y quiero hacerlo para pediros que sirváis de embajadores privilegiados de nuestra tierra porque creo que el patrimonio de un país de una comunidad autónoma no solo se mide por su riqueza artística y arquitectónica y Castileón tiene depositada más del 50% del patrimonio histórico artístico de nuestro país sino que también se incluyen su entramado productivo en los últimos años hemos trabajado conjuntamente de una manera muy intensa a través de vuestros representantes y yo creo que con independencia de que con seguridad alguna vez o muchas veces hayamos cometido equivocaciones el balance general creo que es francamente positivo por eso también os pido de igual manera que pido también a los agentes sociales que mostréis con las personas que van a componer el futuro equipo el nuevo equipo económico del gobierno de Castileón el mismo espíritu de colaboración que habéis tenido con nosotros y conmigo estoy convencido de que este foro que hoy se inicia con esta primera edición tendrá una continuidad en el futuro porque Castileón y Madrid tienen muchas relaciones económicas muchas sinergias y sobre todo existe una intención clara de aprovecharlas y de ampliarlas por lo tanto Alberto tenéis un nuevo frente abierto una nueva tarea que se suma a esa actividad imparable que lleváis realizando desde Castileón económica desde hace mucho tiempo y la que habéis tenido siempre como os decía la amabilidad de contar conmigo y yo en la medida de lo posible que mis obligaciones me lo han permitido pues he tratado de corresponder muchísimas gracias a todos por su atención y buenas tardes bueno y como se trata de agradecer yo quiero volver a dar las gracias públicamente a nuestros patrocinadores y colaboradores porque sin su apoyo este acto no hubiera podido realizarse a Bankia a la Junta de Castilla y León Ibeco Europa Iberaval SGR y Salesforce y a las instituciones que nos han respaldado como CECALE CEIM Empresa Familiar de Castilla y León ADEFAN y el Consejo General de Economistas de España y Renfe y a continuación están ustedes invitados a un cóctel que hasta hace poco no sabíamos dónde se iba a servir pero como en Castilla y León Económica nos gusta el riesgo hemos apostado por hacerlo fuera creo que hemos acertado espero que no salgan ustedes volando porque amenazaba tormenta les invito a que disfruten de los jardines de Villa Magna que son especiales y a que practiquen el networking no se olviden